Estos adorables turistas regresan cada año a México porque aquí los tratamos muy bien. Estas delicadas turistas también regresan porque aquí las cuidamos como se merecen. Estos distinguidos visitantes vuelven volando año con año porque aquí se les quiere. Cada vez que un turista regresa, México crece y más mexicanos tenemos empleo. Entonces, tomemos conciencia de esto. Seamos amigos de los turistas y así ellos serán amigos de México. Consejo Nacional de la Publicidad es iniciativa privada.